Yo he sido muy claro con el ELN. El ELN insiste en hablar de paz mientras siguen cometiendo actos de terror y actos criminales. Yo reitero lo que he dicho tantas veces, si el ELN quiere hablar de paz, bienvenido, si libera a todos los secuestrados y si le pone fin a los actos criminales. Cada vez que produce un acto criminal en el ELN se aleja mucho más de cualquier posibilidad de conversación. Y lo que también quiero que el ELN lo tenga claro, si ellos quieren persistir en esta escalada de ataques a la infraestructura, de intimidación, de secuestros, lo único que va a recibir de parte del Estado es toda la capacidad ofensiva, disuasiva y llevarlos al Poder Judicial para que respondan por sus crímenes. Y quiero también ser muy claro, nosotros vamos a persistir en la motivación de la desmovilización individual de los miembros de esa organización para que dejen ese camino criminal. Y vamos a hacerlo sobre la base de tener una gran capacidad de presencia en el territorio y de quitarles a ellos lugares del país que por los últimos años los tuvieron como santuario y que desde que empezó nuestro gobierno han sentido la presión del Estado. No más terrorismo, no más secuestros y no más ataques ofensivos al pueblo colombiano. Aquí tenemos todos que plantarnos con mucha firmeza. No nos vamos a dejar chantajear del ELN. Si el ELN quiere hablar de paz, que libere los secuestrados y le ponga fin a los actos criminales. Si no, ahí estará el Estado con su capacidad ofensiva y disuasiva.